Proseguimos en Antioquia, les tenemos esta historia, porque esta historia le da la vuelta al mundo. Es el emotivo reencuentro de uno de los sobrevivientes de esa tragedia aérea en Antioquia, con su familia al llegar a Brasil. Su hijo de tan solo 11 años, 11 años, lo esperaba en el aeropuerto y pidió permiso para saludar a su papá cuando aún no se había bajado del avión. Aquí está Octavio. El pequeño Octavio no pudo esperar a que su papá bajara del avión. Pidió permiso para subir a abrazarlo apenas aterrizó en Chapecó. Ingresó a la aeronave y se lanzó a los brazos de su padre. Rafael Hensel no pudo contener el llanto. Hensel, periodista deportivo, es uno de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea en la que murió gran parte del equipo de fútbol chapecoense. Durante el vuelo, Hensel dijo que volvió a nacer. Tengo dos cumpleaños, el 25 de agosto del 79 y el 29 de noviembre del 2016. Hensel viajó junto al jugador Alan Ruschel en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña desde Medellín. Durante el vuelo de regreso a su tierra, el jugador dio las gracias por esta nueva oportunidad que les da la vida. Todo bien, gracias a Dios regresando de manera segura a casa. Ambos hombres fueron hospitalizados al llegar a Chapecó y ya con otro semblante, Octavio de 11 años, se tomó una foto con su padre. En Brasil también está Jackson Follman, a quien le fue amputada su pierna derecha y será tratado en un hospital en Sao Pablo. En Colombia continúa hospitalizado el Leoneto. Según la prensa en Brasil, el futbolista habló por teléfono con su mamá y le dijo que él había soñado que el avión de la mía se caería.